Hay un lugar preparado en el cielo Es el lugar preparado salvado Hay un lugar preparado en el cielo Es el lugar preparado salvado Ese lugar es la gloria Ese lugar es la gloria Ese lugar fue a preparar el cielo para mí Ese lugar es la gloria Ese lugar es la gloria Ese lugar no fue a preparar el cielo para mí Ese lugar es la gloria 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 Ese lugar no fue a preparar el cielo para mí Ese lugar es la gloria Ese lugar no fue a preparar el cielo para mí Ese lugar es la gloria Ese lugar es la gloria Ese lugar es la gloria Ese lugar es la gloria